Procedido entonces también a retirar todas las pancartas, las telas que estaban colocadas en la puerta 3 de la Universidad Mayor de San Marcos, en la cuadra 13 de la avenida Universitaria. Los manifestantes que estaban dentro de la universidad y se les veía desde lejos, desde el exterior, ya no se encuentran en la zona. Hay un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando, que en este momento es un grupo bastante importante de los agentes que han llegado hasta aquí. Hay que recordar que esta universidad fue tomada hace algunos días, desde hace algunos días, para que los manifestantes puedan ingresar y puedan quedarse dentro y pernoctar, pasar esas noches para la toma de Lima. Los estudiantes de distintas academias de alrededor están retirándose, están siendo retirados en realidad por seguridad. La policía ha cordonado nuevamente la puerta 3, es un operativo inesperado, es un operativo que está realizado horas después de la marcha. Miren cómo están llevándose ahora estas telas que habían colocado con frases alusivas a sus demandas y a sus reclamos, al malestar que tenían los manifestantes que se encontraban dentro, que habían venido de Sicuán y habían venido de Cusco, de otras regiones de nuestro país, para quedarse dentro. Hay que recordar que eso también ha generado el malestar de un grupo de universitarios, incluso de la rectora, que en algún momento manifestó que el Estado debía entrar a tallar aquí. Ingresan también patrulleros de la unidad de rescate Martín. Puedes observar entonces que durante todo este operativo hay también un dron sobrevolando, además del helicóptero que te mostraba hace instantes. Han procedido a desalojar a las personas que estaban alrededor y han formado un cordón de seguridad bastante importante. Hay mujeres que están saliendo en estos momentos también de la universidad y están procediendo a retirar todos los implementos que tenían dentro. Por ejemplo, vamos a observar, nos vamos a acercarnos acá al frente, por favor, para poder observar qué es lo que están retirando de la Universidad Mayor de San Marcos. Por ejemplo, ese balón de gas probablemente para cocinar, esperemos. Aquí al lado el agente está llevando estos escudos. Recuerden que habían mandado a hacer, o lo hemos visto además por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, esos escudos muy similares en altitud y ancho a los que usa la Policía Nacional para poder defenderse. Llegan más equipos, agentes de la Policía Nacional, son en verdad incontables, pero son muchísimos agentes. Están retirando todo lo que están encontrando adentro, además de los enseres, además de los alimentos que habían dentro. Hay bancas, hay carpas. Al parecer los manifestantes han corrido al otro extremo. Vemos por ahí al fondo también que hay más agentes que se están desplazando. Al parecer están rodeando toda la universidad, todo el perímetro de la universidad por dentro también, para poder proceder con la intervención, intervención y probablemente también detención de algunas personas, porque hemos visto ingresar también a la policía de la unidad de la Biringri. Es la información que se está desarrollando en estos momentos en la Universidad Mayor de San Marcos, en el cercado de Lima, cuadra 13 de la avenida Universitaria de Panorama que observamos, y al fondo también tenemos, yo no logro ver muy bien, Antonio, mi camarada, son manifestantes también que están caminando, o son policías, tú me ayudas un poco con las imágenes, Martín, de acá tengo poca visibilidad, pero vemos un grupo de personas avanzando, incluso con unas bolsas. Son manifestantes al parecer que están accediendo al pedido. No es tan fácil, es una operación que evidentemente toma un riesgo, y que, por lo cual, se ha necesitado el apoyo de todas las unidades de la Policía Nacional. Un operativo que ha empezado hace instantes, y vemos también que hay una reja que ha sido derribada, la reja de la puerta número 3. Ellos han avanzado y han ingresado a todo este espacio de la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Esa reja ha sido derribada por policía o por alumnos? No, no es tan fácil, Martín. ¿Esa reja ha sido derribada por la policía para ingresar, o así la encontraron ellos? y sospechan que fueron alumnos quienes la derribaron. Hace instantes, cuando hemos llegado, Martín, mira, han procedido a bajar en estos momentos la bandera del Perú, sin embargo, estos tenían colores de luto. Han procedido a bajarla y esta parte que me preguntas, Martín, sobre el derribo de esta parte de la pared y la reja, cuando nosotros hemos llegado más temprano, no estaba así. Pero no hemos podido lograr observar exactamente quién lo habría removido, quién habría roto esa parte del frontis de la universidad. Hay personas que están detenidas, que están en el suelo. Tú lo puedes observar mejor que yo. Esto está, son imágenes que tenemos desde el exterior de la universidad. Probablemente sean personas que son detenidas, intervenidas por la policía. y que están colocando en ese espacio. ¿Sí, Martín? Sí, si me permites recordar lo que ha sucedido durante la semana para entender qué viene pasando ahora en San Marcos. Llegó un grupo nutrido, entendemos que de estudiantes de otras regiones del país, y fueron ellos alojados por estudiantes de la Federación de Estudiantes de San Marcos en las instalaciones de esta casa de estudios. Sin embargo, Geri Ramón, la rectora de la universidad, señaló que esta decisión no tuvo la autorización del Consejo Universitario, que integran también los alumnos, y consideró que las fuerzas del orden debían actuar para evitar que ocurran desmanes dentro de la universidad, para salvaguardar los bienes de la universidad, y para especialmente identificar aquellos que estaban ingresando a la San Marcos. Puesto que, como no fue decisión del Consejo Universitario, llamado a tomar posturas sobre estos hechos, se permitió el ingreso de muchos jóvenes que nunca fueron registrados, ellos mismos no accedieron a que se revisara sus mochilas, ni lo que estaban llevando a la universidad, ni tampoco se identificaron. Caso distinto a la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. El Consejo Universitario de la UNI sí accedió a que las instalaciones de la universidad fueran refugio para los manifestantes, y esto evidentemente conllevó a que aquellos que ingresaran, se identificaran, hubiera un registro de los mismos, y se permitiera de manera adecuada algunas instalaciones para que ellos puedan pasar la noche. En el caso de San Marcos, Geri Ramón, la rectora, determinó que podían los estudiantes, quienes ingresaron, no se sabe si todos ellos son estudiantes o no, quienes ingresaron, podían quedarse hasta el jueves, cuando salieran ellos a participar de la marcha, pero de ahí en más, no. Por tanto, el que ellos hayan estado ayer, y esta mañana también, no fue autorizado por el Consejo Universitario, recordemos el Consejo Universitario, es un organismo ampliamente integrado por diversos sectores de interés de la universidad, entre ellos, por supuesto, también el rectorado, pero por supuesto también los alumnos. Y de hecho, hoy a las 11 de la mañana, hay una invitación a una conferencia de prensa de un grupo de alumnos de la San Marcos, que no está de acuerdo con haber prestado las instalaciones, o al menos no de esta manera, a un grupo de manifestantes. Todo se desarrolla, o se quiere desarrollar con cierto orden. Nadie dice que no se utilice la universidad, pero siempre y cuando haya una autorización del Consejo Universitario, todos ellos interesados en el bienestar de la Casa de Estudios. ¿Qué tan representativa es esta Federación de Estudiantes Universitarios de la San Marcos, que ha permitido el ingreso de cientos, se calcula unos 200 manifestantes de esta Casa de Estudios? Pues aparentemente no tanta, si es que hay un grupo de ellos también nutrido, que dice que no estuvo de acuerdo con esta decisión. Bueno, lo que estamos viendo ahora es el ingreso de agentes del orden, de policía, a la Casa de Estudios.